Música Se acabó la espera Inició la fase eliminatoria en México de cara a la Copa de Naciones Danone Que se realizará en Marruecos, único mundial sub-12 avalado por la FIFA Más de 380 equipos arrancaron la etapa de clasificación No solo en el Distrito Federal, también en Guadalajara y Monterrey Con el único objetivo de conseguir un boleto que estará en juego Para representar a México en dicha competencia a celebrarse en octubre Los valores del juego limpio y el respeto son claves para el desarrollo de la competencia La pertinente lluvia no fue impedimento para que decenas de familiares y amigos Cierran cita en la patada inaugural Con la que se dio apertura a esta competencia que desde hace años levanta gran expectación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!